El Colegio Ciudad de Girón está celebrando los 40 años de historia, 40 años de proyectos, de oportunidades, de un futuro para nuestro Cantón Girón. Un día lunes 27 de enero de 1975, gracias a la gestión emprendida por ilustres ciudadanos del Cantón, así como autoridades civiles y eclesiásticas. Desde entonces se inicia con la jornada nocturna en el local de la escuela 27 de febrero, bajo la dirección del licenciado Jaime Reis, en calidad de rector, y los señores profesores, licenciada Marta Carrión, licenciado Julio Peralta, señor Enrique Campo Verde, señor Antonio Araujo y doctor Milton Calle. Como secretaria, el agrónomo Luis Omalviar. Transcure el tiempo con dificultades que no faltan por la ausencia del presupuesto fiscal. Consiguiéndose para el año de 1978, se asigne a la institución el ansiado presupuesto y por entre conseguir un señor corrector, señor Aurelio Hernández. En el año de 1979-1980, lleno de jubilas y expectativas, el colegio entrega a la sociedad jironense la primera promoción de bachilleres de humanidades modernas. En la administración del licenciado Fausto Castro Satisela se consigue del Ministerio de Educación en 1985, a través del cual se decreta la creación del colegio con el carácter de diurno. Manteniéndose, por supuesto, la sección nocturna. En el año lectivo, 1985-1986, funciona una jornada vespertina, el primer curso ciclo básico. Hasta el año lectivo, 1987-1988, funciona la sección nocturna, graduada la última promoción en bachilleres. Y a partir de ese entonces, el colegio mantiene únicamente la jornada diurno. Que desde el año 1994, funciona con jornada matutina, en su propio local ubicado en el sector de Pampadel. Bueno, este día es específicamente del Consejo Estudiantil. Para mí el colegio es de gran importancia, ya que 40 años no lo cumple cualquier institución, por lo que hemos decidido celebrarlo a lo grande. Hoy, al celebrar con regocijo los 40 años de vida institucional, me es honroso hacer la presentación de la segunda edición de la revista Ciudad de Girón. Trabajo que significa la cristalización de un objetivo trazado. El mismo que en sus páginas resume vivencias de su larga trayectoria. El mismo que en melano tiene frio, hace falta que no se beneficio no tiene frio. ¡Para no se beneficio! ¡aca ya! ¡Para no se beneficio!